La pandemia de la COVID-19 nos ha situado ante una nueva realidad económica y social para lo que son necesarias políticas urgentes. Por eso, desde el acuerdo que pide la ciudadanía, impulsamos la nueva Ley de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha, que creará las herramientas necesarias para fomentar la implantación de empresas en nuestra región y también la creación de empleo. Simplificamos al máximo los trámites administrativos para los proyectos que se declaren prioritarios y acompañaremos desde el inicio a quienes quieran emprender un negocio. Además, se pondrá en marcha la figura del municipio turístico para impulsar este sector dando protagonismo al paisaje, el patrimonio y las señas de identidad. Vamos a movilizar todos los recursos para conseguir reactivar la actividad económica de nuestra región. Seguimos trabajando. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.